Este fin de semana se conmemoró el aniversario número 37 del ejército de Nicaragua. El viernes hubo un acto presidido por el presidente Ortega y ayer se realizó un desfile militar. Se esperaba que en su discurso el comandante Ortega informaría al país sobre cuáles son los alcances de la adquisición de nuevos equipos militares de fabricación rusa, principalmente tanques, lanchas patrulleras y aviones, sobre los cuales han informado los medios de prensa ruso en los últimos meses. Sin embargo, el mandatario guardó silencio y se limitó a sugerir que a diferencia de Estados Unidos, país que desde 1979 no ha aprobado algún plan de habituallamiento de la técnica militar a Nicaragua, Rusia siempre ha mantenido una política de cooperación en el campo de equipos militares, que empezó desde la época de la Unión Soviética. Y para analizar lo que dijo y lo que no dijo el presidente Ortega el 2 de septiembre, nos acompaña Roberto Cajina, investigador y experto en temas de defensa y seguridad. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo se interpreta esta omisión del presidente Ortega de no brindar información amplia al país sobre la adquisición de los equipos militares? El jefe del ejército, el general Avilés, había dicho previamente que lo de los tanques es una donación, pero no se especifica si esto también cubriría los medios navales y los medios aéreos que está adquiriendo el gobierno con Rusia. Yo creo que esa es justamente la razón de no haber expresado el paquete completo de la ayuda. Se habla de la donación, pero no se habla de los casi 200 millones de dólares que costarían las cuatro patrulleras, las dos misileras y una flotilla al mínimo de cuatro o seis aviones de entrenamiento de combate Jack 130. Los tanques, los T-72B1, ya son prácticamente tanques de descarte. Ahora tiene un T-14 que es infinitamente superior, es el quinto en la escala de los 10 tanques más poderosos del mundo en la actualidad. La justificación del ejército es que estos tanques vendrían a sustituir los T-52. No, T-54, T-55. Ok, ¿qué tipo de utilización o qué le aportan al ejército de Nicaragua ese nuevo armamento pesado? En principio nada, porque al igual que en los años 80, los T-54, T-55 no se utilizaron para nada. De hecho hay una hipótesis de conflicto rara y yo diría insólita de un experto ruso que habla de la posibilidad de que los países vecinos se dan a las presiones de Estados Unidos y haya una invasión contra Nicaragua. Y que eso permitiría movilizar, por lo menos a los pasos fronterizos, estos tanques para tratar de contener esa invasión. Evidentemente que eso es absurdo. Y de hecho, si te recordás, del 90 hasta la fecha, los tanques han servido únicamente como un adorno en los desfiles militares de cada 2 de septiembre. Para eso van a servir, es decir, van a ser simplemente la muestra. Pero hay una cosa que sí me gustaría rápidamente decir. Yo tengo el temor que en Nicaragua existe en el imaginario colectivo un cierto sentido militarista. Y en ese imaginario colectivo militarista que te despiertan tanques de guerra, además que tienen una fisonomía diferente a los tradicionales, estos T-72B1, hay como una especie de disfrute, de gozo interno en los nicaragüenses en general por una arraigada cultura militarista. Es un símbolo de poder. Pero no se hace la diferencia en ese imaginario colectivo militarista, no se hace la diferencia entre el poder quien lo ejerce y el poder que representan estos medios. Ahora, ¿estos medios tienen algún significado en lo que se conoce como el balance razonable de fuerzas en Centroamérica? ¿El presidente Solís de Costa Rica ha estado haciendo declaraciones en este sentido de que esto genera o podría generar una suerte de carrera armamentista en la región? Yo creo que sí está teniendo un impacto. Te voy a dar dos datos en este momento. El ministro de Defensa de Guatemala anunció hace aproximadamente unos 4 o 5 días que va a pedir un incremento sustancial al presupuesto de defensa. Honduras tiene un proceso de militarización en la medida en la que está vinculado más a las tareas de seguridad pública. La donación de 30 millones de dólares que le hizo el gobierno de Barack Obama al gobierno de Guillermo Solís en Costa Rica, que no son medios ofensivos, pero al final de cuentas son medios militares en última instancia, independientemente de que los use la fuerza pública de Costa Rica. El temor que sí existe, y eso lo han planteado medios hondureños, es que esto desate una especie de carrera armamentista. Ahora, Nicaragua siempre ha tenido, digamos, el dominio terrestre desde los años 80 hasta la fecha. Ahora, cuando se compara el gasto militar nicaragüense como porcentaje del gasto total del Estado con lo que ocurre con los países del Triángulo del Norte, Nicaragua sigue teniendo el porcentaje más bajo, y entiendo que también el número efectivo es el ejército más pequeño. ¿Sigue siendo así? Sí, digamos, en términos de números sí, pero proporcionalmente, por ejemplo, el país que más ha tenido incremento en presupuesto del 2007 a la fecha ha sido Nicaragua. No se ha incrementado tanto en los otros países del Triángulo Norte, sino que en Nicaragua se ha dado el mayor incremento, independientemente de que los presupuestos de estos países sean muchísimo mayores que el presupuesto o el gasto de defensa en Nicaragua. El acto institucional del 2 de septiembre fue encabezado por el presidente Ortega y la primera dama, que también son una fórmula política electoral para la reelección. El presidente Ortega habló de las elecciones, habló del voto, pareciera que se maneja con dos sombreros frente al ejército. Lo que se refirió al ejército básicamente es el rol que el ejército en el discurso, el rol que el ejército juega en la distribución del material electoral y el transporte de material electoral, el transporte de personal y además la seguridad del material electoral y del personal. Esto no es nuevo. De hecho, en la elección del 90, cuando el ejército tuvo, de febrero del 90, cuando el ejército tuvo, digamos, su bautismo de fuego en participación en este sentido. De hecho, el ejército lo hace porque es el único que tiene los medios de transporte aéreos, terrestres y navales para poder hacerlo. Porque el Estado no lo tiene, el exodo supremo electoral no lo tiene, la presidencia no lo tiene. De hecho, la referencia que hace Ortega al ejército es en ese sentido. Pero también hay un mensaje implícito en esto. Y hay también un escenario en el cual está la bandera nacional, está en símbolo del ejército y está la bandera del partido FSLN. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo valoras la evolución que ha tenido bajo la presidencia de Ortega esta relación entre lo que podríamos llamar cívico-militar o la separación o confusión entre lo estatal y lo partidario en la relación con el ejército? Yo creo que el elemento ya no es tanto ideológico, Carlos Fernando. Creo que la identificación entre la cúpula del ejército y el ejecutivo ya no llega o ya abandonó el área específica, puramente ideológica. Ahora es una cuestión básicamente económica, básicamente intereses. Los intereses corporativos del ejército representados por el Instituto de Prohibición Social Militar, los intereses individuales de la cúpula militar, los intereses económicos e individuales con los intereses del consorcio Ortega Murillo, por llamarlo de alguna manera. En la medida en la que los intereses no se contradigan, en esa medida el ejército va a seguir jugando un papel en el que se está desinstitucionalizando cada vez. Porque, te voy a dar un caso, cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia en Nicaragua no hubo la previsión de incluir en el presupuesto del año siguiente la adquisición de medios para la defensa del mar territorial empleado. Pero sí había presupuesto, había gasto de capital para la construcción del hospital militar nuevo. Entonces, la soberanía nacional no, no la soberanía que espere, los negocios son más importantes. Porque al final de cuentas, si el hospital militar tiene 75 mil afiliados, la gente debe saber que por cada afiliado que es atendido en el hospital militar, el ejército recibe 300 córdobos mensuales, vaya o no vaya a consulta. Si multiplicas eso, la cantidad que te da por mes es millonaria, y más todavía aún si lo multiplicas por los 12 meses del año. La situación del jefe del ejército actual, el general Avilés, debió haber pasado a retiro el año pasado, ya lleva seis años en el cargo, fue reelecto por el presidente en virtud de la reforma que se hizo al código militar. ¿Está teniendo o tendrá esto algún efecto en el funcionamiento, digamos, de la carrera militar, de los plazos de los otros militares, el hecho de que el jefe del ejército está ahí, podrá estar ahí, no sabemos cuánto tiempo, no sé si los otros generales que le acompañan en la cúpula militar se mantendrán en sus cargos a partir de ahora también. Sí, de hecho, la reforma a la normativa interna militar, que es el complemento del código militar, plantea, incrementó la edad de retiro y el tiempo en servicio. Pero además estableció que para los generales, o los oficiales con grado de general, el retiro no es necesariamente al momento de cumplirse, la edad y el tiempo de servicio. ¿Qué pasa con los que vienen en el escalafón militar subiendo? Entonces, no es tanto el comandante en jefe, sino los generales, los que se convierten en el tapón de la estructura piramidal del ejército. De tal manera que, al final de cuentas, el ejército tiene una especie de marea natural, por la que van ascendiendo ya paulatinamente los oficiales, desde que salen de la academia hasta que llegan a los grados más altos, a los grados militares más altos. Pero el tema aquí también, ahora sí se convierte en político ideológico, porque de lo que se trata es de preservar en la cúpula del ejército, es decir, en el generalato, a los fundadores, que ya son poquísimos, que quedan en el ejército. De tal manera que se pueda garantizar la lealtad política vinculada con los intereses comerciales y económicos para el proyecto político continuista de Ortega. Además del presidente y la primera dama, el acto del 2 de septiembre estuvo presidido por la señora Marta Ruiz, que fue presentada como ministra de Defensa. ¿Tiene algún rol específico este Ministerio de Defensa Civil? Formalmente, según la reforma que se hizo, bueno, según la ley 280, que es la ley de organización, competencia y procedimiento del poder ejecutivo, el ejército, perdón, el Ministerio de Defensa tenía aproximadamente como unas 11 funciones. La reforma que se hace posteriormente, 2014-2015, le reduce las funciones y las deja al mínimo. Pero de hecho, lo importante es que ni la Constitución, ni el Código Militar establecen que el ministro de Defensa es parte de la cadena de mando, porque la cadena de mando es absolutamente simple. Jefe supremo, que es el ejecutivo, comandante en jefe. No hay intermediación. De tal manera que, en la teoría de relaciones civiles militares, el control del poder civil y la subordinación de los militares al poder civil no funciona, porque lo que hay es una relación personal caracterizada o matizada por intereses básicamente económicos y comerciales, no necesariamente ideológicos. Aquí la relación ideológica se perdió como existía en los 80. El Día del Ejército también se publicó un campo pagado en los diarios del general en retiro, Humberto Ortega, ex jefe del ejército, en el que, entre otras cosas, dice que en Nicaragua no hay una dictadura ni una dinastía, sino un régimen personalista familiar llama a una concertación después de las elecciones, elecciones que para mucha gente no son verdaderas, porque el comandante Ortega precisamente eliminó por la fuerza la competencia electoral. En tu opinión, este es un mensaje dirigido al ejército o a su hermano, el presidente Ortega? Yo todavía estoy pensando realmente a quién se lo mandó, porque además es un giro, yo no te diría de 180 grados, pero de un campo pagado que tal vez te recuerdas que se publicó en los medios, en la prensa, en el nuevo diario en Nicaragua, cuando le decía a Humberto que no, a su hermano Daniel, que no fuera candidato, que no entrara a la contienda y planteaba la teoría del centro, a mí me da la sensación como que Humberto se ha acomodado un poco al régimen de su hermano Daniel, no entre en contradicciones políticas con Daniel, le maquilla dictadura o dinastía por personalista, que las diferencias son como que entre la mano y la muñeca, entre el brazo y la muñeca, donde está uno y donde comienza el otro. Ahora, el mensaje que resume lo que ha ocurrido este fin de semana, el ejército se presenta como una institución clave para la estabilidad, eso fue en esencia lo que dijo el general Avilés. Bueno, de hecho es cierto, pero para la estabilidad del régimen de Ortega, al final de cuentas. Obviamente que el ejército no puede intervenir, digamos, abiertamente en política, pero de hecho lo hace. Al final de cuentas, el mensaje de Avilés también fue, digamos, en la misma línea del de Ortega, decir mucho sin decir nada, pero hay una cosa que sobre el mensaje de Ortega yo te quiero reclamar, te quiero resaltar. Hombre, recordó la entrevista con el presidente Obama cuando la cumbre de las Américas, cuando platicó con Obama sobre nuevas relaciones, etc. Y al final, habla también del coronel Lin, que es el jefe de la agregaduría de defensa de Estados Unidos en Nicaragua. Creo que es la primera vez que lo hace, porque el coronel Lin estaba presente en el evento. Pero también miente en su mala lección de historia a Ortega, al decir que Carter le dijo que no le podían ayudar a Nicaragua militarmente en el 79. Eso es falso. Había el jefe, el enlace militar que tenía la embajada de Estados Unidos en Nicaragua era el coronel Eric Connerod. Yo lo conocí personalmente a Connerod en 90 y además hablé con otra gente. Y de hecho, Estados Unidos invitó a la comandancia del ejército a visitar Estados Unidos y ofrecieron asistencia militar. El problema era que en ese sentido mesiánico que tenía la revolución sandinista y el liderazgo sandinista de la época se trataba de un enfrentamiento, el armagedón, la guerra final entre el bien y el mal, entre el imperio y la revolución. Y que casi como predeterminado por Dios la revolución sandinista tenía que enfrentarse al imperio y derrotarlo. Entonces, la lógica simple es si nosotros aceptamos asistencia militar de Estados Unidos y nos vamos a enfrentar a Estados Unidos, nos van a cortar las armas y nos quedamos. Entonces, se lanzaron a los brazos de los soviéticos en esa época como se están lanzando ahora de nuevo a los brazos de los rusos. Gracias, Roberto. Esperemos que en los próximos días el presidente Ortega o el jefe del ejército le brinden al país una información completa y transparente de cuáles son los alcances de ese plan de cooperación militar que se esté estableciendo con Rusia, cuáles son las donaciones, cuáles son los préstamos, si los hay y qué consecuencias tienen para el país.